A través de este documento, el sindicato del SEGAC ha solicitado la intervención del arzobispo de Trujillo, Monseñor Miguel Cabrejos, como mediador ante la Municipalidad de Trujillo, por el reclamo que realiza este gremio en contra de la tercerización del servicio de limpieza pública. Los afiliados a este gremio solicitan la creación de una mesa de diálogo con la comuna trujillana para solucionar este problema. El día de hoy hemos ingresado al arzobispo, tal vez al arzobispo, dice que es muy católico, esperamos pues de que el arzobispo pueda lograr una reunión con el señor alcalde y los trabajadores del SEGAC, sobre todo con los sindicatos dirigentes. El sindicalista sostuvo que la convocatoria al arzobispo trujillano se debe a la incertidumbre de más de 800 trabajadores sobre su futuro laboral. Que no se explique, ¿cuáles son los motivos que lo lleva a la tercerización del SEGAC? Porque el señor alcalde dice que el SEGAC está mal, que ellos dan para la planilla del SEGAC, pero no demuestra con documentos, tan solamente vende la mala imagen. Pareciera que el señor alcalde ya tiene compromisos con alguna empresa privada, porque su desesperación se ha notado. Desde que se conoció la intención de la gestión municipal, encabezada por Elidio Espinosa, de tercerizar el servicio de limpieza pública, el alcalde no ha sostenido ninguna reunión con representantes de este gremio. Gracias. 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 Gracias.